Y para toda la gente que está con nosotros Ok, vamos con un temita, un temita más Ahí está, para la gente de Estados Unidos Dice, vámonos, vámonos con esto que dice suena Más o menos de esa manera, el grupo que toca Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañes, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad bajabas con rumbo Para la huacana, me dieron cuando paseabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, ¿por qué me le están negando? Díganle que ando en Saguayo Y voy Voy para Tepanco Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas De Zitacoaro, aguantamos, de Pachingana, Morelia A ver si logro encontrarte para... Remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y voy Y voy Y voy Voy para Tepanco Ahí que tal Tv, ahí que tal Tv Ahora si ya estamos, ya estamos en línea Ahora si, ahora si echando la mano ahí con tus... Hahahaha